Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog con mi cara de sueño, de muertesísima Aquí están Javi y Leo Buen día Y es que hoy hemos echado una noche fatal, fatal, fatal Fatal y igual aquí Leo no sé qué le ha pasado Que lo acosté a las 7 y pico de la tarde Porque la verdad que llevaba ya varias horas sin dormir Porque estuvimos por ahí Y se despertó, o sea, se durmió pronto Y ahora se despertó a las 9 y media o así Y ya nos fuimos para arriba para la cama Le di la teta como siempre y siempre le doy la teta Y ya lo tumbo en la cama y se queda frito Pues ayer parecía que la cama tenía pincho Porque era ponerle en la cama Y empezaba a llorar, empezaba a moverse Y empezó una cosa más rara Y lo cogió otra vez, lo ponía en la teta Otra vez se quedaba dormido Otra vez lo ponía en la cama Y otra vez empezaba a llorar Mira cómo sabe que estoy llorando de él Está nada más que mirándome Ahora no Ahora se hace el loco, ¿eh? Ahora se hace el loco porque sabe que le voy a enfocar Ya que sinvergüenza Y bueno, al final yo no sé cómo Pero bueno, así abrazado a él Es como al final se ha quedado dormido Y luego cerca de la una Se volvió a despertar Y otra vez lo mismo Y ahí ya no sé cuánto tiempo estuvo despierto Porque eso ya fue una locura, vamos Y así, así hemos estado todas las noches Y ya a las 7 menos 10 7 menos 4, 7 menos 10 Ya se ha despertado Y ya está, ya estamos despiertos todos Y hoy es domingo Día 16, ¿no? Sí Día 16 Y hoy se espera mucha calor 31 grado me parece que era Se espera aquí en Málaga Yo estoy con la alergia regular Así que nos vamos a quedar en casa Hoy Porque estos días hemos estado saliendo Así que hoy nos vamos a quedar en casita Y voy a grabar Para que veáis como el último vídeo fue el de Granada Que fue así pues un día fuera de casa Pues para ir así mezclando Pues hoy va a ser un vídeo en casa Y el plan es eso Estás en la piscinita del gordo Que le estamos inflando la piscinita suya Y como que pollo Pues me meto también con él O a lo mejor algunas veces Nos metemos en el jacuzzi Porque la piscina todavía está muy fría La grande Vamos a hacer barbacoa también Y yo tengo que preparar Un montón de comida para Leo Porque le compré ternera ayer Y también tengo Pollo sacado Entonces le voy a hacer Varias comidas Se lo voy a congelar todo en tape Y ya tengo comida para toda la semana Así que eso creo que también puede ser interesante Para que veáis así Como recetas Para potitos De bebé Y ya está Así que bueno Ahora mismo Vamos a ir ya a darle el paseo a Leo Que son las 8 O las 8 y pico De la mañana Y antes de que haga más calor Vamos a ir a dar paseo Y vamos a ir también A comprar pan Así que eso Venís con nosotros Ya estamos en casa Y ya estoy preparando la comida Del gordo Mirad que panorama tengo aquí montado Aquí estoy cociendo Un contramolo de pollo Para hacérselo con el caldito del pollo Hacerlo con verdurita Aquí le estoy haciendo Ternera Que se la voy a dar hoy por primera vez Ternera con talabacín Un poquito de patata Y le he echado dos rodajillas de zanahoria Porque como no le gusta mucho la zanahoria Pero bueno Se lo he puesto así en un poquito Aquí estoy haciendo ternera Con zanahoria Calabaza Patata Y creo que lleva un poquillo también de calabacín O creo que no No sé No creo que solo lleva Ternera, calabaza Zanahoria y patata Y aquí con el caldo de pollo Voy a hacer Pollo con calabaza Y pollo con calabacín y patata Que le encanta Le encanta a Leo Y mira, ya he preparado aquí Todos los tuppers Que no sé cuánto Cuánto me ocupará Y no sé ni si voy a tener suficiente Pero bueno Me voy a poner ahora a editar el vídeo de mañana Porque hoy es domingo Y no tengo vídeo todavía para mañana Y aquí están Javi Que está pintando la valla Aunque por cierto Todavía no hemos enseñado la valla Bueno, que antes se ha cortado Ya se estaba enseñando la valla Ya he hecho la comidita de Leo Que se la voy a dar Bueno, me he puesto también el bikini Y la valla Mira cómo la lleva ya Javi Pintándola Hemos preparado también la piscinita Pero he pensado que Le voy a dar primero la comidita Porque está muy tontillo Entonces le voy a dar la comidita Y ahora Nos bañaremos En la piscinita chica Los dos Ya he visto el platito A ver la reacción a la ternera A ver si le gusta la ternerita Ya será más fría A ver, ¿pone la piscinita? ¿Se la calento un poco? Sí, se la voy a calentar Venga, vamos, come, vamos Come, come Con lágrimas y todo ¿Te gusta la ternerita? Mmm, yummy, yummy Comiendo para la de ajo, ¿sabes? Venga, anda, vamos a comer Venga, no mire más a la cámara Ya vamos a comer Uy, se ve muy oscuro Ya vamos a comerlo, papi Este ya ha comido Y ya tenemos aquí Carnecita Ensalada de pimientos Que ha hecho Javi Y yo he hecho chimichurri Y por ahí Ahí he puesto un chorizo Y secreto Y ya está Y vamos a comer Tengo un hambre Y el gordo este No sé si me va a dejar comer Porque está nada más que Ahora te ríen, ¿no? Ahora te ríes tú No ve Qué cacho de bicho No sé si se ve Pero por ahí anda Pues bueno, vamos a comer Buenos días Hoy es otro día Nuevo Y se ha despertado el día Un poco nublado Y como ayer nos enseñé al final A Leo bañándose en la piscinilla O lo quería haber enseñado hoy Pero como está nublado Que hijo Que quiere coger la cámara Di hola Hola a todos Hola a todos Que eso A ver si se mejora el día Si metemos al gordo en la piscina Ya estoy con una cara Y tampoco puedo ir a darle el paseo Por eso Porque está el día fatal Es que no sé si lo veréis Pero está nublado Nublado Uy Ahora se ha puesto negro Ahora Y nada Y aquí estamos En el sofá Los dos Estoy viendo Videos en Youtube Y eso ¿Qué hijo? A decir algo Uy Qué guapo Qué niño más guapo Uy No Eso no se toca Pues eso Que aquí estamos Uy ¿Dónde está la cámara? Que Que hoy vamos a estar aquí en casita Porque hoy es Martes Ayer no grabamos Pero ayer ¿Qué hicimos? Ayer Ayer estuvimos por la mañana En el médico Para mí Para sacarme sangre Y para Leo Para lo de niños sanos Au De los seis meses Y nada Que está todo perfecto Mamá hay que verlo Lo único Que mirad Lo que tiene en la cabecilla La costra esa Que le salen a los bebés ¿Veis? Y me ha mandado una pomada Para que se la echen Porque yo le estaba echando aceite Pero dice que ya no Que como lo tiene No es suficiente Que le tengo que echar una pomada Y ya está Ya veis Si se la empieza a echar hoy Y Y nada Y que está todo perfecto Aquí sí, mi vida Se ríe más falso ¿Te está riendo? ¿No? Uy, mi niño guapito Muy bueno Os dejamos Después nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, otro día. ¡Uy, gordo! Que... Estoy fatal con la alergia. Me he despertado fatal. Y son las... Ocho y media de la mañana. Y aquí estamos ya. Mira qué tipo. Que voy a cerrar ya el video. Me voy a poner ya a editarlo. Justo para esta tarde. Así que... Que eso. Que nos despedimos. Y que esperamos que os haya gustado este video. Aunque ha sido un poco raro. Y un poco casero también. Pero... Pero bueno. Para que haya sido un poco de todo. Y nada. Que muchos besos. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. Dí adiós, Leo. Dí adiós. Dí adiós. ¡Suscríbete al canal!